Una vez que termina la instalación llegamos a este punto. Aquí tenemos varias opciones. Esta es muy particular de esta distribución y que me llama bastante la atención, y de hecho creo que a vosotros también lo la llamarán, y es Download Popular Bundles. Estas son aplicaciones que no son QT, es decir, que no utilizan las librerías de KDE, por lo tanto su integración con el sistema va a ser pésima. Y nos da la opción de descargarlos desde aquí. No obstante, yo aquí no lo voy a descargar, lo voy a descargar dentro del propio sistema para que veáis cómo funcionan los Popular Bundles estos. Luego tenemos aquí Customize Initial RAM Disk. Esto no tendréis que tocarlo en general, porque esto es añadir soporte para casos muy esporádicos, es decir, que estéis arrancando el sistema desde un puerto USB y por lo tanto necesitéis los drivers de los USB para que se carguen antes de que caiga el kernel, y todo ese tipo de historias. De modo que podemos pasar de ello, salvo que sea vuestro caso, que entonces sí que tendréis que escoger lo adecuado. Y por último tenemos aquí Bootloader Settings, donde simplemente nos dice si queremos instalar o no instalar Group2. Que lo suyo es que digamos que sí, para que luego pueda arrancar el sistema, si no nos vamos a quedar sin poder arrancarlo y tendremos que hacerlo nosotros a mano, y va a ser mucho más complicado. Así que, hecho esto, le decimos a Siguiente, y se empieza a instalar el gestor de arranque. Y ya está, ya ha terminado la instalación. Podemos seguir utilizando el sistema o reiniciarlo. Yo os aconsejo que lo reinicieis, porque así podéis comenzar a utilizar vuestro sistema. Yo lo que voy a hacer va a ser apagar el sistema, para quitar el CD-ROM, y que me arranque desde el disco duro, para que veáis que todo funciona. Bueno, se está iniciando, y aquí tenemos el Group. Como veis, nos sale Chakra Linux, y además Windows 7. Podemos presionar cualquiera de las opciones, y vamos a ver que funciona sin ningún tipo de problema. Yo no le voy a dar para que el video no se alargue demasiado, pero bueno, hasta aquí es donde quería yo llegar, con el tema de la instalación, propiamente dicha instalación, de lo que es Chakra. Ahora en otro video, en el siguiente video, ya vamos a empezar a hacer los primeros pasos, y os voy a contar que sistema de paquetería utiliza esta distribución, etc. De modo que, sin más dilación, os enlazo aquí el siguiente video, y allí vamos a echarle un vistazo a lo de los bundle packets, esos que os comenté antes, etc. Así que venga, os veo allí. Hasta luego.